Hora de hablar de salud, del desarrollo de una nueva vacuna. Están reclutando voluntarios en Mendoza. Roxy Lopresti nos cuenta las novedades, cómo le va Roxy. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, hablamos de la vacuna Ruti, que están reclutando voluntarios en la provincia de Mendoza y también en otras provincias. No es una vacuna específica contra el COVID, pero sí es complementaria en el caso de que una persona tenga infecciones respiratorias. Y están reclutando estos voluntarios y serían aquellos que no han tenido COVID. Esto es muy importante. Nosotros hablamos con Ventura Simunovic, que es investigador y coordinador de ensayos clínicos del Hospital Italiano de Buenos Aires. Lo escuchamos. Bueno. El estudio Ruti es un estudio que lo que busca es ver si una vacuna que originalmente se utiliza para otra indicación, en este caso tuberculosis, puede mejorar las defensas de nuestro cuerpo y prevenir eventualmente o ayudar a que una persona tenga una infección por COVID-19 o, en caso de que se infecte, su infección sea mucho más leve. ¿Y cómo es la aplicación? ¿Una dosis, dos dosis? Dos dosis separadas por 15 días. Y aquellos que van a ser voluntarios, se produce una investigación, un testeo durante seis meses, que es cuando termina la investigación. Te llaman por teléfono a ver cómo te vas sintiendo. ¿Sí? Otra de las cosas importantes, aquellos que quieran ser voluntarios de esta vacuna Ruti, tienen que saber cuál es el procedimiento. Primero que todo, te tenés que inscribir, que enseguida vamos a dar a conocer los detalles. Entonces, después te hacen una entrevista. Después de la entrevista, tenés que firmar un consentimiento informado de protocolo. Y después de esto, te hacen un análisis de sangre y también de orina. Porque acá, ¿qué es lo que determinan? Si la persona tiene anticuerpos o no de COVID-19. Porque si tiene anticuerpos, es porque tuvo COVID y no se puede seguir con el procedimiento. Si todo sale bien, en menos de 24 horas, vos tenés el resultado. Y a partir de allí, después te ponen esta vacuna. Ahora, no tenés que haber tenido COVID para participar porque es un dato que les sirve a ellos para la investigación. No porque sea algo contraindicado, porque te haga mal si tuviste coronavirus. No, de ninguna manera. Digo, porque a veces en los estudios de anticuerpos no te sale que has tenido o que tenés anticuerpos y podés haber transitado el coronavirus de manera asintomática o oligosintomática y no te enteraste. Claro, bueno, igual te lo podés hacer. El tema es no tener anticuerpos. Bien. No tener anticuerpos. Y no se produce una contraindicación en este sentido. El tema es, para hacer el estudio, no tenés que haber tenido COVID ni tampoco estar vacunados. Y eso también es un dato muy importante. Y estos ensayos, este reclutamiento de voluntarios, se hace tanto en el Hospital Lencinas como en el Hospital Central. Escuchamos a Andrea Villalba, que ella es infectóloga y coordinadora de este ensayo en el Hospital Lencinas. Recordamos una entrevista y cuando vienen a la entrevista se detallan las características del protocolo, se le responden las dudas que puedan tener aquellos participantes interesados. Y en el caso de estar realmente dispuestos a participar, se firman el consentimiento informado, se toma una multa de sangre a los fines de tener una analítica y tener anticuerpos, tener los resultados de anticuerpos contra SARS-CoV-2, que en el caso de ser positivos no podrían participar. Y una vez que la analítica nos determina la posibilidad de participar, se les coloca posteriormente la dosis de vacuna correspondiente. Bueno, ya dijeron entonces dónde se pueden presentar aquellos que sean voluntarios. Y en el Hospital Lencinas y en el Hospital Central. Y durante todo este mes se están reclutando voluntarios. Veamos qué es lo que ha pasado hasta ahora en el Hospital Lencinas. Se han presentado 103 voluntarios. Esto comenzó en diciembre y la idea era hacerlo con personal de la salud. Pero después llegó la vacuna contra el COVID y ya este grupo no interesaba para la investigación. Porque iba a tener anticuerpos contra el COVID. En ese momento se presentaron 40. A partir de ahí, como este grupo no servía desde marzo, se abrió para la comunidad en general y ya se han presentado unos 63 voluntarios. Por eso que 103, de acuerdo a las investigaciones que están realizándose en otras provincias, este número es importante, la cantidad de voluntarios. Y hay que saber otra cosa también, que esta investigación se abre en dos. Por un lado van a ser los que reciben la vacuna y por otro lado placebo, que después cuando termina la investigación se va a saber quién recibió qué. Pero se divide como toda investigación científica a aquellos que reciben la vacuna y a aquellos que reciben el placebo. Y sobre esto también habla Andrea Villalba. Como es un ensayo clínico, es un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego. Y esto que significa que ni el participante ni nosotros sabemos a quién le toca vacuna o a quién le toca placebo. Por lo tanto, es aleatorizado de tres personas, dos van a recibir vacuna y una va a recibir placebo. Pero hasta el final del protocolo no vamos a saber quién recibió cada cosa. Bueno, otro dato importante, Roxy. Bueno, otro dato importante es que las personas que se presenten, estos voluntarios, no tienen que formar parte del plan de vacunación contra el COVID en estos tres meses. Eso también es importante. Y otra cosa, muchos se preguntarán, bueno, pero ¿cuáles son los efectos adversos que se han visto hasta ahora en estos voluntarios? Teniendo en cuenta que es un ensayo y por ahí, viste, uno se preocupa. Bueno, ¿qué es lo que han visto? De acuerdo a lo que decía Andrea Villalba, una sola, una molestia en el lugar donde te aplicaron la vacuna, en el brazo, ardor, pero que esto dura unas 48 horas nomás. Es lo mismo que sentís, por ejemplo, en algunos casos cuando se aplica la vacuna antigripal. Y sobre esto también habla Andrea. Bueno. Los eventos adversos que nosotros hemos evaluado y evidenciado hasta el momento actual en nuestros participantes han sido eventos adversos locales leves como dolor o color rojo en el sitio de la inoculación que es sintomatología que permaneció durante 48, 72 horas y desaparece luego, posteriormente. Pasando en blanco entonces, los requisitos. Aquellos que se quieran presentar durante todo este mes allí en el hospital Lencinas y en el hospital central tener entre 18 y 59 años, no haber tenido COVID, no estar vacunados contra el COVID y quienes quieran participar pueden escribir a este mail ruticovidlencinas.gmail.com Gracias, Roxy. Muy bien. Gracias, Roxy. .